Quiero eso, todo mi clavijo Tu sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel, deseo en ti mi amor Ella me seduce, si apaga la luz Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos quedamos al cuarto, nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos quedamos al cuarto, nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Solo me das una mirada Nos fuimos pegando toda la ropa Transpira, porque a ella le gusta Que la tengan acorralada Cosa hasta el oído Me decía, y delira Porque si tú no entiendes nada Buscará otra cita Yo le digo, ven vamos para tu mamacita Y si quiere, nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas Ey, yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos quedamos al cuarto, nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos quedamos al cuarto, nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Yo pongo las palabras fácilmente Y ya no puedo ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero Y no lo puedo evitar Tú tienes lo que quiero Yo quiero eso, y eso quizá que me tiene preso Vamos al cuarto, nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Vamos al cuarto, nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Todo mi clavijo Cuadra music Lleno de son Esto es pa' ti Tú sabes quién